Apenas una semana después de adquirir parte de la marca Lois, los diseñadores del grupo Six Valves ya se han puesto manos a la obra. La colección Otoño-Invierno 2009-2010 será la primera en salir de esta factoría talaverana. Ahora mismo se está trabajando en muestrario, lo que son muestras, prototipos, etc. para salir ya en el mes de enero. Actualmente de esta planta salen 1.300.000 prendas de diferentes marcas de moda joven al año. Con la adquisición de Lois, la producción se podría duplicar. Six Valves se encargará de distribuir la marca por Francia y toda la península ibérica. Nosotros nos hemos hecho con lo que se llama los derechos, pero que es muy parecido a lo que es la compra. Lo que pasa es que, claro, al ser solamente para X países, no es el total. Con 20 años de experiencia en el sector, esta noticia cambia el futuro del grupo Six Valves. En los próximos meses la factoría se adaptará a la nueva producción y la actual plantilla de 72 trabajadores se verá también incrementada.